en vivo. Bienvenidos a la primera entrega de Con la Banda Sin Baranda, una nueva sección de la revista Catombe, en la que vamos a buscar reconocer ese trabajo de las bandas nacionales de la escena independiente. Hoy vamos a tener una entrevista con Aguas Ardientes y está la señorita Pepa Lopera y el señor Monkey Human de Aguas Ardientes. Entonces, bueno, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, pues, primero que nada. ¿Cómo les salió en estos días de pandemia? ¿Tú quieres hablar, Pep? Estaba esperando que tú hablas. Pues bien, siento que los humanos somos animales que nos acostumbramos fácil a las cosas. Entonces creo que ya, o por lo menos en mi caso, creo que ya para mí es como la nueva realidad que tengo que vivir y es estar desde una casa buscando... Es que estoy haciendo exactamente lo mismo, sin el hecho de salir, pero pues chisgueando, tocando en cuánta cosa me llamen y pues armando mi propio home studio. Eso sí es como algo que ya se volvió una necesidad para mí. Pero sí, pues ya me siento bastante cómoda e incluso creo que me gusta un poco el hecho de no salir. Sí, yo también en las mismas un poco porque como ya era un poquito en mi taña desde antes, entonces creo que creo que no ha cambiado mucho la cosa en cuanto a mí, solo en cuanto al trabajo. Pero el resto, pues no hay las aguas, fue madre. Sí que verano tan fuerte en el de no poder ensayar. Eso sí es una cosa que hace harta falta y no poder tocar y no poder tocar y toda la vaina. Pero pues ya volverá todo con su tiempo, ¿no? Pues sí. Bueno, pues arranquemos con eso. ¿Quiénes son las aguas ardientes? Las aguas ardientes en este momento es un equipo de unas ocho personas, diría yo. Somos, bueno, Pepa, Sebastián Portilla, José David Fernández, mi hermano, Felipe Orjuela, Nicolás Arevalo, Ignacio Mayorga y Carolina Torres, que es como nuestra directora de arte. Ignacio es nuestro manager y los demás son músicos. Entonces, pues, pues sí, somos un equipo como tratamos de trabajar todo en, todos en esto. Es como desde nuestros lados. Y nada, pues ahorita todo es de Zoom y todo es de videollamada, ¿no? ¿Por qué? Sí, esa vuelta puede ser un poco extraña, pero es la forma. Sí. Y, bueno, siguiendo un poco como su trayectoria, ustedes tienen una vuelta que permite identificarse con Bogotá y no solamente es como la producción musical, sino toda la vuelta como artística que hay detrás de aguas ardientes y eso es una chimba. ¿Qué significa para ustedes Bogotá? La ciudad. Bogotá, la ciudad. Yo me voy a robar esta pregunta, si puedo, Pepi. Sí, dale. Porque es que a mí, yo, nada, pues yo estoy tragadísimo en esta ciudad. Me parece que es un gran ejemplo como de todas las situaciones que uno vive como latinoamericano, que es como esta ausencia de una identidad, este vértigo como en cuanto a la herencia de uno. Entonces, uno es como, uno tiene insumos de todas las culturas, pero realmente no tiene un arraigo hacia ninguno en particular. Uno escoge cuál es a la que uno se siente más arraigado, pero realmente no es como que uno tenga una herencia tan marcada. Y justamente como también en Colombia estamos tan globalizados y pues con tanta influencia de Estados Unidos, yo creo que Bogotá es una ciudad que vive mucho eso, vive como que está siempre como tratando de ser como las ciudades americanas o las ciudades del exterior. Pero siempre está como con esta crisis de que uno no sabe ni qué es. Entonces, pues como que yo creo que Colombia está llena de gente de todo el país, pero aún así como que es muy jodido ver a alguien que se sienta orgulloso de ser bogotano. Pues bueno, cada vez esto ha ido cambiando, pero últimamente, pero durante mucho tiempo sí fue como muy jodido sentirse orgulloso de ser bogotano. Y me parece que lo chévere de Bogotá es eso. Es como que justamente es como toda una mezcla de muchas cosas, de cosas tanto positivas como negativas. Entonces, no sé, ¿algo que quieras agregar, Peps? No. Es lo mismo. Lo que le decía en backstage a Felipe es que que puede uno esperar de aguas y uno puede esperar cualquier cosa de aguas porque eso es Bogotá, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Yo creo ahí poner un puntico que es como ustedes todos estamos muy familiarizados con este término como de la apropiación cultural. Yo siento que uno como bogotano, cualquier cosa que haga se siente como apropiación cultural porque es como que uno no tiene nada que uno sienta propio y al mismo tiempo uno puede sentirse propio de cualquier cosa, ¿no? Como que el rock es foráneo a nosotros y lo volvimos nuestro. Las músicas, la cumbia y todo esto, no sé si necesariamente son realmente nuestras, pero pues son como las hemos ido tomando. Eso es lo que yo siento con Bogotá, como que es, sí, muchas posibilidades. Bueno, y el nombre, ¿no? O sea, aguas ardientes. La selección del nombre para nosotros fue fue re complicada, pero sí fue un día tomando mucho aguas ardientes. Sí, sí, sí. Lo cierto es que, pues, bueno, llego a la conclusión de que si hay algo que sí es como muy bogotano es el néctar verde, es el néctar en general, el aguardiente. Entonces, pues, de ahí un poco el nombre y la imagen. Claro. Y porque el guaro también es eso, ¿no? También es como una receta europea hecha con unos ingredientes americanos, ¿no? Entonces, es como hecha con la caña de acá y con el anís de acá, pero pues es una receta de otro lado que se impuso acá. Entonces, es como una metáfora interesante ahí de... Sí, porque justamente es eso. O sea, Pepa tiene una influencia y, según he visto por ahí, como un gusto por la música irlandesa de la barraca y aguas le incluye el tema country, pero al mismo tiempo lo mezcla como con sonidos criollos, la cumbia, el vallenato, ahorita el coropo. Y es como el interés por mezclar estos sonidos. O sea, ¿de dónde nace ese interés por mezclar estos sonidos y marcar una vaina muy propia de aguas? Pues de ahí, ¿no? Yo creo. Yo creo que nadie... No sé si... Muchas veces a uno como cuando tiene banda le preguntan como... Uno dice como, ay, no, si yo tengo una banda. Y le dicen a uno como, ay, ¿y de qué es? ¿Y qué género? Sí, ¿de qué género? Y eso es muy chistoso. Y yo creo que yo conecto eso directamente con la pregunta como que es como... ¿Y tú qué escuchas? ¿O qué música te gusta? Y uno es como, pues, de todo, ¿no? Y esa respuesta también es re estúpida. Como, no, pues de todito un poco. Pero también es como la realidad. Uno escucha, uno así pone como shuffle en YouTube o en Spotify o lo que sea. Pues a uno pasa como por punk, después por cumbia, después por, yo qué sé, bachata, después por reggaetón, después por electrónica. Entonces es como que... Y yo creo que la mayoría de las personas son así. Yo no creo que seamos únicos en eso en ningún sentido. Como que uno escucha de todo, ¿no? Ok. Y creo que también ustedes tienen una formación muy profesional en diferentes áreas. O sea, hay músicos graduados, hay artistas plásticos dentro del equipo, pero ustedes tienen un componente que es una mamadera de gallo ni la berraca con todo. otro. ¿Y cómo hacen para conjugar esto? ¿Qué significa la mamadera de gallo en aguas ardientes? Pues alguien, no sé si alguien de la banda, no sé si fui yo, no sé si fue en una entrevista, pero alguien alguna vez dijo. Creo que fue mono, de hecho. Como que nosotros no hacemos las cosas... Nosotros no somos serios, pero lo hacemos todo en serio. Entonces, de repente el chiste se vuelve algo re serio. Y lo grabamos y pues trabajamos en la letra y lo mezclamos y lo masterizamos, pero pues todo viene un poco desde no tomarnos tan en serio las cosas. Sí, creo que fue Javier el que dijo eso alguna vez. Sí, era algo así como no... Era tomarlo en serio sin tomarnos en serio. Como que es como... Sí, como que no darle tanto peso a esas vainas, pero si hacemos algo, pues metámosla toda. Y creo que eso es, al menos para mí, el milagro de lo que es aguas ardientes es eso, que pues realmente era muy por chimbiar, pero lo comenzamos a hacer como con tanto rigor y en eso sí tuvo que ver un resto Pepa. Como que lo comenzamos a hacer con tanto rigor que ya de repente se volvió, pues como que agarró su propia inercia. Ok. ¿Alguna vez les ha pasado por ser tan directos con estas canciones? O sea, alguna anécdota o alguna vaina que les hayan dicho como, hey, hey, hasta ahí. Sí, yo siento que todo el tiempo pasa. Pues yo creo que el problema de tomar una posición frente a algo, ¿no? Que estás expuesto todo el tiempo a la crítica. Sí. Pero esa canción, Cinco mal paridos, particularmente, es bien interesante porque a mí me ha pasado que, no sé, tengo tías que son, o mamá, por ejemplo, que son así súper religiosas y cosas así. Entonces cuando uno habla de la alcura es como, ush, ush. Pero también tengo mis padrinos, por ejemplo, son re izquierdosos, yo los amo, pero son re que te mamertos. Y entonces en esa canción también cuando digo que me llevo un mamerto, entonces ellos también son como, hey, hey, momento ahí. Entonces es como que hay algo de tirarle a todos lados, que es como que a uno lo reconforta en su posición porque es como decir como, pues yo siento que nosotros no somos, pues claramente nosotros tenemos muchas posiciones e ideologías. Pero yo creo que es importante tener crítica en todas las direcciones, ¿no? Y eso me ha tranquilizado a mí, al menos en cuanto a la crítica, que siempre que nos critica un bando, no tarda al ratico de criticarnos en otro bando. Entonces, pues eso a mí como que me tiene tranquilo, al menos. Dice Felipe Arjuela, la mamá de mi ex me dijo que se va triste por haber tocado Dios en Lourdes. Yo creo que mi mamá también, solo que nunca supo. Hasta ahora. Ay, mamá, esa es la única canción nuestra que no le gusta, la de Yo Quiero Ser Dios. Y yo me acuerdo que tu mamá hizo un video cuando sonó la canción y grabó como es de arriba, el cielo y estaba sonando Dios. Aparte que con eso y con cinco mal paridos, creo, que en un concierto se nos fue el sonido. ¿Sí te acuerdas? Sí, bueno, Marika, no estoy seguro. ¿En cuál? En el de... Es que yo me acuerdo mucho porque fueron unas amigas mías que adoro con mi vida y son muy católicas y esa canción es muy blasfemada. Y yo estaba como internamente discutiendo como, ¿será que les digo que no la toquemos? A mí me da cagada. Y yo decía como, no, o sea, igual la canción XT, la canción ya salió, posiblemente ya la escucharon. Pues vamos a tocarla. Y intercedió Diosito, para que no la tocáramos. Y intercedió Diosito y se fue el sonido. Fue Mario. Esto fue Sánchez. Ah, sí, 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 Ush, Marika, sí. Esa es un resto de problemas. Se nos fue dos veces y fue como en dos canciones así, que justo ese día era como, ah. No, eso es una vuelta muy chistosa porque, digamos, ahorita acá en la casa, escuchando también un poco como toda la playlist de Aguas Ardientes, empecé a escucharle lo de los cobutores, la que le escribieron a Alice Tex, y tiene un ritmo mexicano, se acercó a mi padre, le gusta la ranchera y ese tema, y luego pasó justamente la de Cinco Malparidos, y fue como, uy, uy. Entonces, creo que bastante eso no es una chimba porque le pega a todo el mundo, o sea, al pelado más joven le trama a Aguas, y al ritmo también le trama a un señor de sesenta años. Es una chimba, es una chimba como toda esa mezcolanza que pueden transmitir el público al que llegan a alcanzar. Muchas gracias, Marika. Y, ay, Felipe está preguntando que si en Sánchez tocamos Dios, y sí, fue en donde nos fue el sonido. Ah. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de llegar a Rock al Parque? ¿Cómo fue ese concierto? Fue espectacular. No sé, ¿quieres hablar un poco tú de eso, Pep? Para mí es un momento muy bonito porque también como que me di cuenta de la calidad de amigos que tengo. Eso creo que, más allá de la tarima, que pues me sirve un montón de hoja de vida, ¿no? Si uno dice, ay, sí, ganadora beca a Rock al Parque, 25 años, y sirve un montón, pues, es una carta que no puedo usar ahí, un yugio. Un dragón blanco de ojos. Pero, en realidad, también demuestro mucho la calidad de amigos que tengo, porque meses antes, y esta historia, como que siempre me gusta resaltarla, porque nunca se habló como tan de por qué estábamos todos sin Brasil, pero fue un acto de amistad de mis amigos, pues, de amistad de mono, de todos los que estaban ahí, fue muy bonito. Meses antes habíamos tenido, creo que nuestro casi último toque, antes de Rock al Parque, con el chamán, que de hecho cerró hace poco, en el chamán, y el chamán es una cajita de fósforos, es muy chiquitico. Y estos manes empezaron a quitar la ropa porque había mucha gente, y yo me reí, y dije como, como, irónicamente, como, ay, bueno, pues, la próxima me vengo a vestir de baño para poderme quitar, pues, la camiseta ahí, que no esté mal visto. Y la respuesta de mono fue como, no, pero como así, o sea, si a ti, si tú no puedes estar en Brasil cómoda, pues, nosotros tampoco podemos estar sin camiseta. Y ese día hicimos una promesa de que si pasábamos al Rock al Parque, pues, todos íbamos a tocar con placer. Sí, sí, sí. Y así mismo fue, o sea, y cómo fue, cómo se dio el momento, ¿no? Porque yo recuerdo de empezar, o sea, estaba lloviendo, ¿no? O sea, habíamos inventado una dinámica absurda porque estaba lloviendo, y yo empecé así como, uy, no, me está haciendo resto de calor, y pum, me metí la camisa. Con el frío más hijo de puta del mundo, y Pepa como, no, qué calor. Sí, qué calor. Y pa, me quité la camisa. Y claro, obviamente como culturalmente una mujer desnuda, por mi lado yo estaba hecha un manejo de nervios porque evidentemente no estaba acostumbrada a esto, tengo mis insiguridades, etcétera. Hay muchas cosas como a nivel personal que para mí, pues, tuve que superar en ese momento, pero pues, obviamente la reacción del público fue como chiflar y, no sé, gritar mamacita, yo qué sé. Y acto seguido estaba Nicolás, nuestro exbaquista, o pues nuestro bajista, y Nicolás como que se paró detrás mío y se quitó así como en un segundo la camisa y todos pa, pa, pa. Sí. Eso para mí fue la demostración de la calidad de amigos que tengo porque pudimos hacerlo en cualquier otro lado, sabes, pues, hacerlo en el chamán y yo pude haber puesto el vestido de baño y nos habríamos reído un rato. Pero para mí es un precedente muy bonito y creo que me deja, es más allá de, bueno, obviamente es una tarima increíble, soy muy agradecida, nos pasaron cosas hermosas después de eso, vinilo, estamos en el cancionero, el 25 años de Roca del Parque con bandas que yo jogueaba cuando chiquita, estamos con las armas por nootora, que era como mi banda amada, adoraban mi colegio, eh, no sé, esta ira creo, hay un montón de bandas, yo iba a tirar una chiquita y sale mi banda y es como, ¿qué? Es una cosa que uno nunca dijo, tiene que le va a pasar, y de pronto aparecen en un vinilo con la canción y sale mi violín solando junto a un traje, ¿no? Yo, por ejemplo, era la, la banda para mí, como que, como que sienta un precedente del violín en, en el rock en Colombia, salió el traje, entonces fue, fue una cosa, experiencia muy bonita, pero más allá de eso, eh, lo que más me queda de ese día es lo que les digo, la calidad de humanos, de amigos que, que son mis compañeritos de aguas. Ah, pues nada que decir, eso. Yo, yo, ustedes me recuerdo en tres toques fundamentales, es Rocalparque, que fue donde los conocí así, boom, y que creo que mucha gente los conoció en Rocalparque, eh, el de Lourdes, por la imagen de la iglesia, eh, y en el toquerolazo de queda, ¿cómo fue esa experiencia del toquerolazo? El toquerolazo, el toquerolazo, el toquerolazo, por ahí, hace un poquito me agarré con alguien por Twitter, por ese día, porque, eh, no sé, como que una persona tuiteó como, recordemos el día que una banda de un andinos, eh, tocó en el 85, supuestamente, para pedir, no sé que, eh, no me acuerdo ni siquiera como fue, y a mí me pareció muy injusto, tocó no hay lucas, pan y mierda, se fue, tocó no hay lucas, pan y mierda, en plena 85, como demeritando un poco lo que, lo que pasó ese día, o como, porque llegamos ahí, y pues el resto de integrantes de la banda, por supuesto, porque, a ver, Felipe y yo somos un andinos, pero Felipe entró después de que se inscribió Luca, entonces, digamos que en la concepción de Luca, la única un andina de cinco era yo, entonces me pareció como re injusto que, no sé, como que mi un andina es opacar a la nacionalidad, por ejemplo, de Javier, o la yo voy a decir una cosa, yo voy a decir una cosa ahí, o sea, también hay un, un elitismo en, como hay elitismo en todas las direcciones, y hay una cosa bien chimba, por ejemplo, yo acabo de lamborear un ratico de Pepa, Pepa estudió en, en los Andes, pero, pues, ya se ha pagado, o sea, su carrera como a, a pulso, bueno, como con, tocando y tocando y sudándola ahí re duro, y yo fui a la nacional, pero pues mis papás me pagaron la carrera, o sea, entonces, es como, como que, una cosa no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, o sea, no, no tiene nada que ver que una banda sea de los Andes, y yo conozco mucha gente de los Andes que la ha luchado el resto, y también conozco un resto de gente de la nacional, la nacional claramente tiene un panorama muy, muy grande, y en los Andes seguro que hay un montón de gente privilegiada y todo, pero yo sí creo que esos elitismos todos chingos ahí, eso es como categorización, es como querer meter a la gente en categorías, es como rebobo, y también justo en el contexto de ese toque, yo no estuve en ese toque, justamente, porque yo estaba en el exterior, pero justo me parece que lo chévere de ese toque es que estaban manifestándose las voces como no solo las voces más reprimidas, sino todas las, todos los estamentos, como, o sea, qué chimba que fue, como cuando los estudiantes de la Javariana se unieron a los estudiantes de la distrital y todo eso, ese tipo de cosas son lo más importante cuando se dejan de, sí, como que se deja de tratar de competir, a ver quién está más jodido, eso es como una cosa re, sí, reboba, me parece, o sea, obviamente hay que darle más visibilidad a la gente que ha sido más reprimida, pero hay que unificar todas las voces, o sea, hay que ir todos para el mismo lado. Sí, total, y igual la razón por la que dije ese toque fue en la 85 y no fue en la 63 o, no sé, o en otros de los puntos como donde estaban unificándose las marchas, es porque, y esto sí hablo como a nivel personal, pero para mí era importantísimo llevarle la marcha a la gente que no salía a marchar, como la gente del country, que pues que ni siquiera le estaba afectando las marchas ni los bloqueos, entonces mi propósito en ese sentido era hacer una bulla tremenda y por lo menos hacerlas escuchar en un sector donde, donde puedes tomar la decisión de no escuchar una marcha, o de no hacer parte, o de no salir de no salir de tu casa ese día para evitar el transporte. Y ya, y... Y era tocar country en el country, entonces... Era tocar country en el country, por ejemplo. Mira, no obligación. Tocamos en el carullo más universal, que la neta, por ejemplo. Sí, para mí, para mí era, era, era un poco, un poco de eso, y fue un momento muy bonito, fue un momento muy bonito porque me acuerdo mucho que obviamente Javier no estaba, y pues una banda sin vocalista es duro, es duro, y me acuerdo coger el micrófono y decir, hoy la voz de la banda son ustedes, no está nuestro vocalista, hoy quienes van a poner las letras son ustedes y no nosotros, y la gente estaba cantando muy duro, muy duro, y había una masa gente cantando muy duro, y se aprendieron, no sé, le cambiamos una estrofa al... A la vareta. Todo es culpa de la vareta, es decir, era como, todo es culpa de la protesta, y la gente estaba cantando durísimo eso, y fue re bonito. Creo que, creo que la ausencia de Javier se justificó en miles de voces, re bonito. Puedo decir que eran miles, yo creo que sí había más de mil personas. Sí, seguro, pero yo vi fotos. Ustedes dos estaban y yo no estaba. Sí, estaban. Yo estaba viendo todo por llamada de WhatsApp. No, creo que la lógica de hacer un 85 fue la misma lógica que se manejó por parte de los estudiantes en el 2018, que fue como, no vamos a la Plaza Bolívar, sino vámonos a la 116 con la autopista, a ver cómo se siente un paro en la zona norte de Bogotá. Sí, por lo menos para mí es un poco así, no quisiera hablar con el nombre de mis compañeros, ni mucho menos, ni de las otras bandas que estaban ahí, pero sí en el grupo yo recuerdo haber propuesto ese lugar por esas razones. Y además también es como complicado esto, como de que se vuelva tan predecible la protesta, ¿no? Entonces como que pues sí, que ching va a hacer protestas en la Plaza Bolívar, pero es como, bueno, pues cada martes. O sea, yo sí digo que la protesta, en la medida en la que se varíe y evoluciona y todo, es severo. Y eso para mí sí fue una evolución de la protesta, porque fue completamente autogestionado, repunquero ahí, como con unas cabinas ahí que yo no sé quién puso, o sea, eso estuvo re bien hecho. Nosotros creímos que iban a llegar como 20 personas, entonces no teníamos como... Claro. Pero también la nómina estaba buena, estaban Nicolás y los fumadores también. Sí, no, estuvo muy increíble y estaban muchas personas del medio, yo recuerdo haber visto gente de Televiz, de los Petit Pelas, que no estaban tocando, fueron a ver. Qué lindo. Esa vaina de cómo institucionalizar la protesta, pues ya se convirtió en el marchodromo, la séptima, para llegar hasta la plaza. Entonces sí es ching va como experimentar con estos nuevos espacios y la apropiación del espacio público también como un escenario de protesta, y que ese paro creo que lo mostró de una manera brutal. Es decir, sí fue ching va eso. Claro. Sí. Sí, Márica, pues o sea... No. No, pues digamos, yo no estuve en los dos, pero yo estuve, digamos, por ejemplo, en la de... Cuando tocamos otra vez por el paro suena en la plaza de Bolívar, y claramente pues fue muy chévere pues estar apoyando el paro ahí, pero si hay algo distinto, pues como de... Digamos, nosotros estuvimos en tres, estuvimos en ese, después tocamos en el día del 4 de diciembre, creo que era. Un canto por Colombia, un canto por Colombia, y después estuvimos en otro en la plaza de Bolívar, y ya en el tercero yo sí sentía como, bueno, pues estamos en una tarima que puso la alcaldía para que nosotros gritemos un ratico acá, pues como que igual estuvo severo, pero también sí pienso como en qué momento la protesta se vuelve muy cómoda también, entonces pues es como... sí, no sé, o sea, eso es toda una reflexión en que hay que hacer. Pero bueno, vi que todo lo que pasó, digamos, en noviembre, diciembre del 2020, y ahorita tenemos al honorable señor Char de presidente del Senado. ¿Cómo les viene eso? ¿Cómo? Tan predecible como en nuestras canciones, o sea. Sí, nosotros hicimos una canción de los Char hace ya varios meses y de repente, tú, llegan y nos dan este regalo. Yo no sé. Dice por ahí. Porque están difíciles de tocar en otros departamentos de Colombia. Jue madre, porque estamos en una pandemia. No, mentiras. No, pero sí. Si hay un tema de la música autogestionada que hace que los costos de salir de Bogotá sean un poquito altos, digamos. No sé, nosotros lo hemos pensado. Yo creo que el sueño... Bueno, yo no conozco muchas regiones de Colombia. Por ejemplo, a mí me encantaría hacerlo a través de la música. Pero no irme perdidas, ¿no? Como yo vivo única y exclusivamente de hacer música. Entonces, pues, ir y de pronto llegar con menos o en... Sí, en menos algo o en cero es complicado porque ese es el sustento que yo tengo. Entonces, creo que podríamos ser un poquito más organizados y... Bueno, y aplicar a becas, ¿no? Hay muchos estímulos para salir a tocar, estímulos para giras nacionales y giras distritales. No, qué huevo. Para giras racionales, pues, y organizarlas un poquito más. Pero mi respuesta a eso es que es un poquito difícil ser autogestionado en Colombia para cualquier género, yo creería. Incluso, a menos de que seas como la mega siembra y te lleves. De resto, es re complicado. Es re complicado pagar lo mínimo, ¿no? Porque aguas no somos los cinco o seis que nos paramos en la tarima, sino somos un equipo. Somos un equipo que está todo el tiempo trabajando en función de nosotros. Entonces, mínimo hay que llevar un club de otras cinco personas y garantizar, por lo menos, lo básico, que es alimentación y hospedaje. Siempre es un riesgo salir, pero pues vale la pena tomarlo. Sí. Yo me quedaría con eso último también, porque es como... Si es verdad que es jodido financiarlo, pero no, entonces la única vez que hemos tocado fuera de... Bueno, hemos tocado, así como fuera del departamento, ha sido en Cali y en Tuluá, y nos fue re bien, y fue una chimba y la gente copió un resto. Entonces, yo creo que también, si hay una parte de las bandas, como de tener fe en otros sitios de Colombia, y no pensar que a uno le va a ir mal, porque si nos dijeron el resto como, no, es que allá en Cali es súper jodido, eso no, uno nos llena un baño allá con público, y nos fuimos, y la gente es re buena onda, así, re buena energía, hartísimos llegaron. En Tuluá también había hartísima gente. Entonces, sí, yo creo que también es verdad lo que dice Beppi, como que es muy jodido a uno autogestionarse esas giras, pero también, por otro lado, yo creo que si uno logra como hacerle esfuerzo, hay que ver, hay que ver si la gente responde, yo creo que... Sí, es un riesgo, pero no necesariamente es un riesgo que no valga la pena, o sea, el ejemplo de Cali, pues es el único que puedo dar, porque es la única vez que hemos tocado fuera, pero... No, mentira, también tocamos el techo, también tocamos el techo, y había una familia con gorritos de agua, fue muy hermoso. Sí, fue re bello. Sí, no sé. No, sí, nosotros queríamos tocar otros lados, o sea, para mí esta banda es, pues para mí el público más importante sí está en todo Colombia, digamos, para mí es prioridad más tocar acá en todos lados antes que ir a tocar a cualquier otro país, entonces, pues, sí, pues esa sí era como la idea, estaba entre nuestros planes antes de que sucediera todo esto. Pero pues... Pero puede volver dentro de los planes con depósitos, ojalá. Sí, 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 claro que sí. Vamos de gira, en una cama baja. Ah, mentira. En el próximo día sin IVA, nos vamos de gira. Aprovechamos todo. ¿Cómo ven el panorama para el 2022? ¿Qué les llamaría más? ¿Algo tibiecito o más bien algo ardiente? Yo no sé, marica. Esa pregunta... Hoy le digo una cosa y mañana le voy a decir otra cosa. Entonces, al menos un cambio, ¿no? Así sea un cambio extremo. Así sea un cambio radical. No, mentira. No, 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 mentira. Eso sí, la mala vida. No, pues, marica. Yo le tengo afección a Petro y también le tengo afección a los verdes y le tengo afección a toda esa gente, cualquiera que no sea el uribismo. Pero por ahora, yo no tengo a nadie así como que yo diga como... Se las pongo todas. Eso es... Toca mirar. Toca mirar con el tiempo. Ahí están hablando sobre la gira distrital. Que sí vamos a hacer la gira distrital. Uf, marica, por favor. Yo tengo muchas ganas de ir por el resto de... de Bogotá. Y todos los municipios cercanos. Es que también sí, nosotros hemos estado tocando... Es en los mismos lados normalmente. Pero así también es como el... El circuito. O sea, si es como a donde uno lo... Lo llaman es ahí. Entonces, sería chimba, pues, como... No sé. Si alguien sabe sitios, nosotros vamos de uno. O sea... O no sé. ¿Tú qué dices, Pep? Sí, yo voy a cualquier lado. En realidad, es como si a todo. Sí, sí, sí. Creo que mis únicos peros siempre van con solución. Eso es lo chévere. Ahorita le he preguntado a Pepa que si... ¿Nos podíamos esperar algo nuevo? ¿De aguas ardientes? ¿Cómo van a sacar un nuevo sencillo? ¿Estamos pensando en algo? ¿Qué? ¿Qué puede esperar ese aguas ardientes ahorita? Pues ahorita estamos más en la... En la cuestión de la... Musicología, de la antropología musical. Estamos rescatando... Unos... Unos discos que... Que hemos encontrado por ahí. Pues es que acá... Hay tantos tesoros. Digamos, una de las cosas que... Una de las grandes influencias de nosotros es una disquera. Que se llama Discos Ardientes. De ahí también sale el nombre. Que fue muy fracasada. Entonces estamos buscando los discos que produjeron ellos. Y sacándolos a la luz, ¿no? Eso es como lo que estamos haciendo en este momento. Ya música nuestra, pues... Yo creo que a lo largo de esta segunda mitad del año sacaremos. Pero por ahora nos... Estamos como eso. Como estudiando un poco a esos grandes artistas. Que nunca tuvieron éxito. Ya después de eso sí vendrán... Yo creo que ya... Eso era como para un segundo disco de aguas. Entonces estamos boceteando lo que sería eso. Por ahora. Hay unos singles ahí... Hay unos singles también en mente, ¿no? Pues... Colaboraciones que no sé si valga la pena... ¿Decir de una o qué? Sí, en bailemoslas. Sí, en bailemoslas. Tenemos ahí una colaboración que queremos hacer con El Calvo. Que ya está ahí como planilladita. Y también una con los Rolling Ruanas. Uf. Que también está ahí planillada. Entonces... Vamos a ver. Eso sale este año. Eso sale pronto, yo creo. Vamos a ver. ¿Una carranguita country extraña, Chimba? Eso es, eso es. Tal cual. De vero. Esa era mi siguiente pregunta. Que si querían hacer alguna colaboración con alguien. Juanes. Juanes y ya. No, pues ya para ir cerrando la entrevista. Que Chimba, en serio. Muchísimas gracias por participar acá con Revista Catombe. Y es, tanto para Pepa como para Monkey. ¿Cuáles son las tres bandas o solistas nacionales que sí o sí debemos escuchar? Pues madre. Dale tu primera. Siempre, o sea, siempre nos corchan con esto porque... Muchos. Me voy a apuntar a las chicas. Me voy a apuntar a las chicas porque... Porque hay muchas cantautoras haciendo cosas interesantísimas. Recomendación número uno. Priela Ojeda creo que... Creo que enamora con la voz. Y la manera en la que canta es bien... Bien bonita, bien interesante. Bueno, eso por las cantautoras. Hay una banda que nos estaba escribiendo un poco y también quiero mencionarla porque... Mi naturaleza es ser instrumentista. Entonces yo me siento más instrumentista que cantante cualquier otra cosa. Y me gusta apoyar a las chicas en instrumentos. Entonces por ese lado voy a decir Heal de Heals. Es una banda... ¿Dónde está... Cami, la baterista de Botero? Y me parece que está chévere la propuesta. Y... Una más, a ver. Una más es una gran canción. Hablamos de eso. Para que la escuchen, sí. Una más es una gran canción. Y... No, yo creo que esta recomendación va por puro amor a Lina Posada, a Hello Jack. Yo no soy muy fan de la música en inglés porque no hablo inglés y no lo entiendo. Pero es algo muy chévere. Es un country rockabilesco interesante. Interesantísimo. Entonces... Esas tres son mis... Mis recomendaciones. Estuvo duro. Estuvo duro, pero estuvieron buenas. Yo voy a votarme tres. Tengo muchos que pues en realidad... Sí, pues son héroes míos. Pues Edson y todos ellos. Pero pues... Ya la gente los conoce. Petrona Martínez es para mí una influencia muy grande. Es una capa. Me parece que... No sé por qué yo le siento el resto de punca a ella como en su yeringue. Le siento el resto de punca. Si es que se puede decir algo así sin que... O sea... No sé. Otro que estoy obsesionado ahorita es Toño Fuentes. Que ese man creo que era el dueño de Discos Fuentes. No estoy seguro. Y ese man... Hace una música preciosa. Hace una música... El man toca una guitarra de slide. Una guitarra hawaiana le llaman. Y es como... Sí, Toño Fuentes y su guitarra hawaiana. Búsquenlo. Es bacano. Muy bueno. Un muy buen referente. Bueno, y uno que sí es que me encanta a mí es Perro Culo. Que es una banda de punk de unos amigos. Pero es que me parece tan buenos, tan buenos. Apenas para los oyentes de revista Hecatombe. Entonces, nada, güey. Ellos. Y, bueno, ahorita mencionaste la canción de Una Más. ¿Cómo pillan esa vuelta? Es que esa canción es... Es directa. ¿Cómo pillan? Porque hace unos tiempos también salió como en la escena musical unos problemas sobre casos de violencia. O sea, en género y cuestiones por el estilo. ¿Cómo... Sí, cómo manejar ese tema dentro de la escena musical? O sea, ¿por qué lanzaron, digamos, en ese momento ustedes esa canción? Y con un tema que es como tan controversial todavía en una sociedad tan conservadora como la colombiana, que ve como un poco con prevención a esos temas. ¿Quieres contestar, Pep? Pues voy a dar una opinión, voy a dar una opinión. Quiero que nadie está exento de haber sido victimario, porque ninguno de nosotros nació en una cultura ya de construir. Digamos que Aguas ha tenido también ese proceso y es un aprendizaje constante para nosotros. Cuestionarnos este tipo de cosas. Y yo sí creo que una más es justamente el producto de esa reconstrucción por la que todos pasamos en algún momento, en distintas épocas, en distintos momentos, que cada uno igual llegó como al punto de cuestionarse muchas actitudes en su vida. Entonces, sí, creo que es el producto de la reconstrucción por la que hemos atravesado todos. Porque nosotros tampoco somos los más jóvenes, ¿no? Tenemos, bueno, Felipe es el más joven de nosotros ahorita, 22, 23, tal vez. Pero el resto de nosotros estamos de los 27 para arriba. Y hay cosas con las que no nacimos, que hemos tenido que aprender un montón. Y esto me gusta mencionarlo un montón porque es una canción que a nivel general nos ha causado en distintos momentos incomodidad. Yo creo que es la piroba más bella y yo soy quien la canta, de hecho. Y es una canción que retrata un poco como la crudeza del acoso, del acoso. Y para mí se convierte un poco más allá porque yo empiezo a notar a partir de esa canción, de hecho, como existen agresiones y violencias de género. Incluso en parejas donde es del mismo género, ¿sabes? Como que... Sí, me confundo hablando. Pero sí, para mí llega una reconstrucción en algún punto donde empiezo a darme cuenta que las violencias de género valga la renuncia, o sea, pueden venir incluso desde tu mismo género. Hay micromachismos que vienen desde nosotras mismas, desde las mujeres. Entonces, una más sale en un momento como de construcción de algunos de nosotros que le da un poco ese respiro a esa angustia, ¿no? Yo siento que para mí también se estaba convirtiendo en una angustia no poder como darle un poco más de visibilidad a ese tema. Es una canción muy oscura, es una canción que para el tono de aguas, para el tono que normalmente maneja aguas, que es supremamente irónico. Esta canción es todo lo opuesto, es una canción súper oscura, es una canción que hace catarsis, que hace catarsis para nosotros, por lo menos sí, para mí. Y eso es una más, se la súper recomiendo a los que no la han escuchado. Creo que no es una de las más populares de nosotros, pero sí debería ser una de las canciones más escuchadas porque habla también del proceso de una generación que no nació de construida, sino de una generación que reconoce que comete errores y que sobre errores construye, ¿no? No es sencillo decirse a uno mismo que para violar no hace falta violencia y caer y entrar en razón de eso y hacer una canción donde reconoces que has sido victimario y pides perdón por eso. Entonces, es una canción que es única y que de verdad merece ser escuchada con mucha atención y autocrítica, que eso produce esa canción en uno, ¿no? Cuestionarse mismo cuántas veces pudo haber sido victimario. No importa si era chico o chica, realmente nosotros todos en general podemos caer en conductas, de agresión. Entonces, la invitación a los que están conectados acá, escúchenla, recomiéndenla, compártanla. Es una canción que merece ser escuchada. Y ya, y le voto la pelota a Javier. Pues, pues Pepa, nada, pues Pepa realmente también, yo creo que ha sido muy importante la presencia de Pepa en aguas, porque si hay algo que la mayoría de bandas como del punk, bueno, del rock en general y de la escena, pues se ve muy poca representación de mujeres, ¿no? Y yo creo que tener a Pepa en la banda sí nos ha forzado a reflexionar en cuanto a esto bastante más. Y, pues a mí me parece que es válido lo que dice Pepi también de la piróa, porque esas dos canciones salieron al mismo tiempo, ¿no? Una más y la piróa. Y yo creo que, pues, nuestra música está llena de contradicciones y eso es un poco eso, ¿no? Como que una canción es súper feliz, habla tal vez un poco como haciendo sátira de toda esta, de la situación del acoso. La otra es supremamente oscura y cruda, como si ya señalando, pues, culpables, y pues como señalándose a sí mismo como culpables. Yo creo que habla el resto de la sociedad nuestra que una canción es súper exitosa, la piróa es re exitosa y nos la piden a todos lados. Y una más, pues, no la escucha mucha gente, pues, porque yo creo que sí, yo creo que es incómodo ponerse en esas preguntas. Yo creo que es re importante mirarse a uno mismo en qué cosas la está cagando antes de ponerse a juzgar a los demás. Siempre es re, es como que yo siento que como hombre para uno es, uno ve una denuncia que denuncian a alguien y uno está ahí mismo ya montándose como, uh, sí, maldito cerdo, que sea, de man, lo que sea. Y uno no, realmente no se pone a pensar como, ¿será que yo soy ese man? ¿Será que yo he hecho todas esas mierdas? Entonces yo creo que eso es re importante antes de ponerse a juzgar al resto del mundo, súper, en ese tema específicamente, con ese tema de la cosa y de la violencia de género. Porque siempre uno, con distancia, uno ve los actos más densos, pero cuando uno los hace es como, ah, no, pues, normal. Entonces creo que sí, esa canción habla de eso, ¿no? De cuando, de reconocer las culpas y toda esa mierda. Y ya, pues nada, escúchenla, sí, por favor, y dejen de, no sé, dejen de violar, dejemos de tratar mal y de, no sé, seamos mejores. Bueno, pues, les agradezco lo bien muchísimo que hayan aceptado esta entrevista. Una chimbo compartir con ustedes, severos. Gracias, Pepa, gracias, Javier. Gracias también a Felipe, que estuvo muy pendiente desde el Facebook Live. Y los dejamos con, justamente con la canción Una Más. También quiero, bueno, mi nombre es Felipe Rojas en la entrevista y Ángela Díaz en la producción. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chaito. Gracias. Caminando borracho por la calle Mis amigos reían orgullosos Entretenidos con mi insolencia Cuánto tarde en aprender Pa' violar no hace falta violencia Me conforme con quien no te negarás Es de asegurarme que quisieras Te hice todo lo que me dio la gana Sé que he sido por tanta rechera En mi cabeza tú también querías Que era una ilusión de la borrachera Aprendí esta experiencia Que pa' violar no hace falta violencia ¡Vale va a romántico! ¡Vale va a romántico! Númedo borracho por la calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.